Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concedida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Dios te ha muerto para la gran Señora, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, tú de Dios. Y sálvalos no nacidos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no sólo un momento, todos los días necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre del dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Guía mis pasos, llévame al cielo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Queremos entregarte, Madre, este santo rosario, por un Padre nuestro y tres aves María, pidiendo por las interciones de nuestro Papa, pidiendo por las necesidades de nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Vamos a ofrecer un ave maría, dándole gracias a nuestra Madre Santísima, pidiéndole de una manera muy especial por la salud de nuestro hermano Miguel Salinas, para que el Señor tenga misericordia de él. Vamos a colocar también a todos los niños que están enfermos en los hospitales, por todas esas personas que han sido abandonadas y están en las calles. Vamos a darle gracias también a nuestra Madre Santísima por esa obediencia que tiene su Hijo amado. Me alegra mucho, me llené de mucho gozo, mis hermanos, cuando la Madre le dice a Jesús que no hay vino. Y Él le dice, ¿y qué quieres que haga, mujer? No ha llegado mi hora. Y la Madre nada más dice, hagan lo que Él les diga. ¡Qué maravilloso! ¡Qué obediencia la de su Hijo amado! Pidámosle a la Madre esa intercesión cada día en nuestras vidas, en nuestros hogares, mis hermanos, para que la Madre siempre, siempre esté presente en cada uno de sus hogares. Seguimos colocando cada petición de ustedes, la petición que está en sus corazones, mis hermanos, para que la Madre la tome y se la entregue a su Hijo. Porque, como vemos, su Hijo no le niega absolutamente nada a su Madre. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre, yo te ofrezco esta Ave María, pidiéndote, Madre Santísima, por el Papa Francisco, por todas las peticiones de la Santa Madre Iglesia, por todos los sacerdotes del mundo entero. De una manera especial, Madre, yo te presento al Padre Jesús. Tú conoces todas sus necesidades, Madre. Madre, cúbrelo con tu manto, sumérgelo bajo tu inmaculado corazón, Madre. También, Madre, te pido por todos los enfermos, especialmente los niños de cáncer, Madre Santísima. Y de una manera especial, te pido por todas las madres solteras. Dios, dales esa fuerza y esa fortaleza, Madre, para continuar guiando a sus hijos. Que el Espíritu Santo las ilumine y las guíe. Dios te salve, María. Santa María, lleno eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, en esta noche quiero ofrecerte esta de María pidiendo tu intercesión por todas las personas que se encuentran sin trabajo, especialmente por aquellos hogares que están padeciendo de hambre. ya que no pueden llevar el dinero suficiente para comprar alimentos. Al igual te pido por todos los estudiantes, abre las puertas a las personas para que encuentren trabajo. Abre las puertas a aquellos que quieren superarse, que quieren buscar un mejor futuro para sus vidas. Especialmente te pido por los jóvenes. Que tú los acompañes, Madre, y los guíes. Así como acompañaste a tu Hijo amado, nunca lo dejaste solo. Guíanos, guíanos a todos. Ya que tú eres la Madre de la humanidad. Tú que eres la Madre del Hijo de Dios. Te pedimos a ti, oh Virgen santa y bendita. Que tú nos guíes con la sabiduría que Dios te dio. Que tú nos guíes como solamente una Madre puede guiar a un Hijo hacia lo mejor. Es lo que tú quieres para todos. Aunque muchas veces te desobedecemos, te pedimos que nos guíes. Y por todas las necesidades que hay en todo el mundo. Especialmente te pido por los países que están sufriendo guerras. Y por todos los países que muchas personas no tienen alimento, no tienen agua. Por todos los niños que están muriendo. Acompáñalos, Madre. Que encuentren consuelo bajo tus brazos. Así como consolaste a Juan. Así como consolaste a María Magdalena, Madre. Consuélanos a nosotros en tus brazos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia en señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores a hoy y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Madre. Queremos seguir intercediendo, Madre, a través de las letanías. queremos seguir pidiendo por las intenciones de nuestros hermanos. Seguimos, Madre, unidos a tu amor, a tu corazón, a través de este santo rosario, postrados ante tu amadísimo Hijo, que él escuche las súplicas de su pueblo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre celestial, ten piedad a nosotros. Dios, Hijo redentor del mundo, ten piedad a nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad a nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad a nosotros. Santa María, rueda por nosotros. Santa Madre de Dios, rueda por nosotros. Santa Virgen de la Vírgenes, rueda por nosotros. Madre de Cristo, rueda por nosotros. Madre de la Iglesia, rueda por nosotros. Madre de la Divina Gracia, rueda por nosotros. Madre Purísima, rueda por nosotros. Madre Castísima, rueda por nosotros. Virgen siempre Virgen, rueda por nosotros. Madre Inmaculada, rueda por nosotros. Madre Amable, rueda por nosotros. Madre Admirable, rueda por nosotros. Madre del Buen Consejo, rueda por nosotros. Madre del Creador, rueda por nosotros. Madre del Salvador, rueda por nosotros. Madre de Misericordia, rueda por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Consoladora de los afligidos. Auxilio de los cristianos. Reina de los ángeles. Reina de los patriarcas. Reina de los profetas. Reina de los apóstoles. Reina de los mártires. Reina de los confesores. Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. Reina asunta al cielo. Reina del santísimo Rosario. Reina de la paz. Reina de la familia. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, den misericordia de nosotros. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignas de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración, te rogamos, nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y de cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida, presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor. Abramos nuestros corazones, mis hermanos, para pedir el Espíritu Santo. Querido Padre, cansado vuelvo a ti, haz que conozca el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón. Y en tu presencia tu fiesta celebrar, pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor, padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, padre, vuelvo a ti, lo reconozco, a veces olvidé. Que eres mi padre, que eres mi padre y que a mi lado estás, que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad, quiero sentirte cercano mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón, sentirme libre desde tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor, padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, padre, vuelvo a ti. Gracias, madre, por permitirnos continuar en esta presencia grande. Queremos darle gracias a tu amadísimo hijo, por no dejarnos solos cuando partió hacia la casa de Dios. Por dejarnos, por dejarnos el Espíritu Santo, el Paráclito, el Abogado, el Defensor, el que nos cuida y nos guía en cada instante. El mismo que descendió de lo alto en el día de Pentecostés, que llenó a todos los apóstoles llenos de esas lenguas de fuego y que ellos oraban de diferentes formas, el mismo que se derramó en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que descendió de lo alto y bajó hasta su hombro. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios, gracias, promesa divina. Mis hermanos, abran sus corazones al paráclito, abran sus sentidos espirituales para poder sentir su presencia santa. Para poderle decirle a Él, entre en nuestro ser, entre en mi vida. Todo mi ser te pertenece, Espíritu de Dios. Habla con Él, mi hermano, mi hermana. Ábrete a Él. Ábrete a Él. No le tengas miedo. Experimenta su amor. Experimenta la presencia divina de Dios. En tu presencia santa, entre todo mi corazón. Suelta tus sentidos espirituales, mi hermana. Volvírate por un momento de este mundo. Cierra tus ojos y ve como el Espíritu Santo desciende de lo alto, con esa ternura, con ese amor que nos acoge. Él es el Espíritu Santo desciende de lo alto, con esa ternura, con esa ternura, con esa ternura. Queremos bendecirte, queremos alabarte y glorificarte, porque sólo tú eres santo, tres veces santo y muchas más veces santo. Santo, Santo Espíritu de Dios, gracias Espíritu de Dios por permitirnos abrirnos a tu presencia santa. Unidos mis hermanos, alabemos al Espíritu Santo, brindámosle honor y gloria al Jefe de Jefe, Señor de señores, al Creador de todo, el que lo puede todo, el que sana todo. Señor, bendito y alabado seas, gloria y alabanzas, alabado eres, Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, baja de lo alto, Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Estamos abiertos a tu presencia, queremos alabarte y glorificar, sigue descendiendo de lo alto, quiero que nunca soy con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve. Solo tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve. Porque no quiero ser igual que nunca tuve. Sigue, obrante. Venga, la puerta está abierta, porque estoy digno que quiero escuchar. Venga, la puerta está abierta, quiero que contigo vengas a cenar. Venga, la puerta está abierta, porque estoy digno que nunca soy con tu presencia. Venga, la puerta está abierta, porque estoy digno que nunca soy con tu presencia, quiero sentir el amor que nunca tuve. Porque no quiero ser igual Entra Cristo Jesús en mi corazón Quiero que inundes todo con tu presencia Quiero sentir el amor que nunca tuve Porque no quiero ser igual Cuando amanezca Entra Cristo Jesús en mi corazón Quiero que inundes todo con tu presencia Gracias, muchas gracias Espíritu Santo Por entrar en nuestros corazones En nuestras vidas Gracias por estar en cada uno de nosotros Gracias porque contigo ya no somos iguales Mis hermanos donde estén Levanten sus brazos y reciban el Espíritu Santo Reciban el paráclito El abogado Recibe la promesa divina de Cristo Jesús El Espíritu Santo que te inunda Que te llena Que te sacia Que te restaura Que te sana Que te libera Que te purifica Que te da paz Llegó el Espíritu Santo mis hermanos Ha llegado el amor de los armores Reciban al Espíritu Santo Reciban su fuerza Su presencia Su gracia Reciban mis hermanos Reciban la promesa divina de Dios Recibe el paráclito El abogado El abogado El defensor Reciban al que viene a tomar toda tu vida A llenar todo tu ser Que todos juntos alabamos al Espíritu Santo Bendito y alabado eres Gloria y alabanza Espíritu de Dios Por todo lo que tú estás haciendo en la vida de nuestros hermanos Bendito y alabado eres Gloria y alabanza Alabado, bendecido, ensalzado, glorificado Sublime, majestuoso, misericordioso Bendito y alabado eres Gloria, gloria y alabanza Alabado, bendecido, ensalzado, glorificado Sublime, majestuoso Como no darte gracias por lo que estás haciendo en la vida de nuestros hermanos Gloria y alabanza ¡Gracias! Bendito y alabado eres, gloria y alabanza Alabado, bendecido, ensalzado, glorificado, sublime, majestuoso, misericordioso Gracias Espíritu Santo, gracias por todo lo que tú estás haciendo Gracias mi Señor y mi Dios Y con esta misma presencia Señor, pedimos que nos mandes una unción especial Me levantaré e iré a mi Padre Le diré que he pecado Me levantaré e iré a mi Padre Le diré que he pecado Me has mirado desde lejos Y me estrechas en tus brazos Recibe el amor de Cristo Jesús No me dejas decir lo siento Y un anillo pones en mi mano El sello de Dios Me levantaré e iré a mi Padre Le diré que he pecado Me levantaré e iré a mi Padre Le diré que he pecado He pecado contra el cielo He pecado contra ti No me levantaré Y me levantaré e iré a mi Padre Le diré que he pecado contra el cielo Le diré que he pecado Le diré que he pecado Unge a mis hermanos Unge a mis hermanos Dales docilidad Que crezcan en la voluntad de tu entrega Abran el corazón mis hermanos Reciban la unción El aceite santo El aceite fabricado El aceite fabricado El aceite que solo Dios fabrica El aceite que te unge Que te inunda Que te abraza Reciban mis hermanos El aceite santo Siente, siente como fluye Dios derrama sobre cada alma Reciban mis hermanos Recibe la unción El Señor te unge Para la gloria del Padre Reciban mis hermanos Que todos están siendo ungidos Para la gloria del Padre Recibe el aceite santo Algo está cayendo a ti Unción Es tan fuerte Sobre mí Sigue muriendo Señor a tu cuerpo Mis hermanos levantaré Sigue restaurando Padre Oh Sigue restaurando Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al Padre Levantando al Padre Levantando al Padre Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria está aquí Es así mis hermanos, como nuestro Señor nos ha restaurado a través de la unción Nos ha sanado mis hermanos, somos libres, somos sanos Bendito y alabado seas, gloria y alabanza Alabado, bendecido, ensalzado, glorificado Sublime, majestuoso, misericordioso Todo amor y toda gloria es para ti Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte por todo lo que estás haciendo En la vida de cada uno de nuestros hermanos Santo, santo eres Señor Gloria y alabanza, alabado, bendecido Santo, santo, santo eres Señor Santo eres, gloria y alabanza Alabado seas, gloria y alabanza Alabado seas, gloria y alabanza Glorificamos tu grandeza mi Dios Gracias por tu unción Gracias por renovar a tu pueblo mis hermanos En las manos de Jesús Siéntanos El amor de Cristo Jesús Espóntate en la mano del Señor Y deja que su amor tiene tu vida Y quien podrá alejarte de su mano de poder Ni el mal, ni el hombre, ni nada creado Escóndete en la mano del Señor Y deja que los ríos y los vientos Destruyan lo que encuentren a su paso Pero tranquilo tú, estás en las manos de Jesús ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí ¿Quién me separará de ti? Madre Santísima te damos gracias por tu presencia grande en este lugar y en las casas y los corazones de nuestros hermanos queremos madre entregarte y sellarnos con la salve que se abra como las rosas que te hemos presentado que trepe como el incencio agradable a tu amadísimo hijo todos juntos te saludamos madre diciéndote Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén y a ti san miguel arcángel queremos pedir tu protección para nosotros para nuestros hijos para nuestras familias para nuestros enemigos para que tú para que tú nos mantengas alejados de nosotros por eso san miguel arcángel con la potestad que jesús te dio con la potestad que tú tienes como príncipe de la milicia celestial nosotros pedimos tu amparo y protección pedimos que junto a nuestro ángel de la guarda nos acompañes en cada instante de nuestras vidas y por eso te saludamos san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímalo Dios pedimos suplicante y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas así sea amén y nos cubrimos mis hermanos diciendo todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que la paz y el amor de Dios permanezca en sus hogares pero sobre todo en sus corazones gracias mis hermanos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este Santo Rosario y será hasta el próximo domingo si Dios nos lo permite paz y bien solo te pido un corazón que